...el primer festival musical llamado San Buenaventura Campus Festival. La Universidad de San Buenaventura, apoyando el talento de los estudiantes de colegio público y privado, ha organizado este evento. Hoy si el tiempo me arrastra a playas de siedad, hoy si el rollo y el libro de las horas muertas, junto a tu candela. En los vértices del tiempo, alidan los sufrimientos, hoy son pañalos de barro que quieren durar. Te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Que estoy muriendo, muriendo por fe, agoniza, muy lento y muy fuerte. Ves que mi alma no quiere dejar de ir, En un minuto me hace ensangar y todo es gris Al rededor todo es miedo y desesperanza Y en unos pocos días Llegó en esta mi alma Llegaste y así volaste Llegaste y así volaste Quedé sentado al pie de mi ventana Cuando llegamos a razones Invierno largo Nació esta historia que hoy cuento Entre algunos vivos y muertos Se la llevó el viento y se fue mi niña Y te fue muy leal con tu sombra a mí Me pareció un eco y calzó y no triste También ríendo a mí me dejó su recuerdo Ingeluida pensabas de mí cuando todo, todo me di Ingeluida porque me creí Ingeluida no era que yo creyera todo aquello que hiciste Y mi vida no era que tú me hicieras tanto por ti en la vuelta Me hiciste Recuerdo tu mirar Recuerdo tu sombra Tus ojos pueden brillar Pueden hablar Si no estás Los niños pasan sin quedar Volverás Que soy yo que te espera Que soy yo que te llora Que soy yo que te anhela Dos minutos y horas Me muero por sentarte Por irme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Volando una paloma Traba la copa de un silueno Mi hermana llevando el agua Y el arroyo cristalino Hondo como el universo Y mariposas al aire Flores pegadas al viento Tu granidad no te dejas temer En la pobreza se sabe querer Pero recuerda La vida es perfecta Y tú lo verás Al de mi cosas mejor es temblar Pero cariño sincero jamás Su paz pasada Si yo marco ciego Desciendo respirar Pienso que siga aquí Y la distancia no me puede vivir No te invocas De estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible De vivir así La vida de los dos No entregas nada No entregas nada al camión Pero el ex y mis pies Desparso Otra vez Se quedan por tu encanto Más que negarlo Más que negarlo Quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo A tu corazón Toma todo más Sin serio Porque ya no eres nada Y ahora todos estamos No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos del papá Con los ojitos del ayer Con la dulzura Y un amor Que me arrepentí El amor Un sentimiento El cual no se puede ocultar Siempre en ti te muero Y no te deja respirar Recuerdo el momento en que te vi Creí que tú eras para mí Y así pude acercarte Y reconecerte Compartiendo una sonrisa Pude a ti tenerte Una tóra o un velado Un velado son de muestras Doce meses tiene una noche Puede ir a hacer con bebé Un fuerte del cenario Para definir quién eres Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Y un mundo suspirar Entiendo que quieres hablar Y a veces necesitas saber de mí Pero no sé siquiera saber de ti Vivir así Vivir así Pensando en ti Quisiera saber Cuándo no se sufre Yo sé Que la lluvia no da la cara Desde, 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 desde El día de hoy Tengo el mañana Tu me va, mi amor Como te va Eres silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta Porque a mi puerta El amor nunca volvió Todo el amor nunca volvió Que lo que se quedó Y me dio Y me dio Y a mi puerta Y a mi puerta Y me dio 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 A ver, tú sabes, dime mi amor, con tu amor, y qué dolor nos llevo. Oh, como te doy mi amor, en tu 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 amor. Lluya de amor, qué bonita es el amor. Y te paqué, y te trajo, a dos años, yo. Que ha sido un bravo en mi aventurilla, que recuerda sobre tu mente, Y que despierta el sueño profundo solo para verte Aquella rosada en la calle espera Y si no es un mensaje que va a funcionar No, pero vente otra vez Con los ojitos de los papados de ayer Y cuando aquí estamos juntos los dos No importa qué dirás Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Esa es la razón por la que te quiero yo Que estoy solo aquí y te indico esta canción Mi boquita, mi señorita Cuando te veo yo me quita Mi mamacita Porque no te interesa Te esperas, te pierdo la cabeza Te quisiera probarte pero a ti no te interesa El señor Eder Acevedo Y él nos va a contar Cómo le ha aparecido el San Buenaventura Campus Festival Creo que este es un gran evento que vamos a institucionalizar Y ustedes tienen que volver al otro año Con más gente, con más familia Y con más ganas de gritar Somos ganadores Porque aquí venimos solamente los ganadores Muchas gracias por estar acá Entonces vamos con los solistas Primero Manuela García Gimnasio La foto, la foto En el segundo puesto Del colegio El Carmelo Daniela Castaño Y del colegio de la presentación de amigado Juliana Escobar Bueno, más fuerte ese aplauso En grupos Una decisión muy difícil Realmente En el tercer puesto Del colegio Atanasio Girardot Souls El aplauso En el segundo puesto Del municipio de Bello Bello Instituto Parroquial Y en el primer puesto Ensamble Gimnasio Un aplauso muy fuerte Muchas gracias Muchas gracias Don Juan Sacrón Reino Se reforzó Cube